¡Suscríbete! Reggaetón y hobby de actuación. Exactamente. Vamos a pedir lo que usted quiera, que actúe o que baile. Reggaetón. Te bailo, si querés. Te bailo. Bailame un rato, entonces, aquí está Eugenio. Reggaetón y dice... ¡Nadie lo sabrá! 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 ¡Mirá vos! ¡Vará si no, ni arrancala! ¡Mamita, ven que te voy a casar! 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 No, no. ¿Qué tipo de mujer le gusta, Eugenio? La mujer sincera. ¡Como Vero! Justo. La mujer sincera. Es una estupidez, Eugenio. ¿Cómo que era la mujer sincera? Yo entraba en boliche y lo que me lo buscaba era una mujer sincera. Buscaba una mujer que se quisiera ir conmigo. Era lo único que buscaba en la vida, Eugenio. Bueno, puede ser tener razón en un aspecto, pero siempre... O lo han engañado. Le han mentido mucho a las mujeres. Le han mentido a las mujeres. Ese es el tema. Tiene el síndrome del gelato. Claro. Gracias, Eugenio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!